Va a explotar. Y... ¡Pum! ¿Listo? Y a volar. No, no, si yo te dejo correr. Hala, corre. Mirad, este se ha quedado aquí en plan... Mirad como mola. Brutal, eh. Brutal. Oh, oh. Oh, oh. Corre, Cromant. ¡Cromant! ¡Joder! Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al segundo capítulo de División. Estoy aquí en nuestra base de operaciones que, como veis, va mejorando. Y es que, como os dije, iba a grabar fuera de cámara una de las misiones para activar el ala médica, que ya estaba en la beta. Entonces, me parece absurdo volverlo a subir. Y nos vamos al ala de tecnología, que también estaba en la beta, pero bueno, estuvo en la segunda parte de la beta, en la beta abierta, la que muchos de vosotros podéis ir a jugar. Y es la que vamos a grabar hoy. Nos vamos a activar el ala médica. ¿Y cómo nos vamos a activarla? Pues, básicamente... Confirmamos que la fase 1 es un éxito. Repito. No, aquí no. Aquí no, que yo me centre. ¡Dios santo! No. Veo las... ¡Deja de... No. No, no. Creo que hay alguien ahí fuera. Morgue del metro. Esta es. Una de nuestras mayores prioridades es asegurar la electricidad. Nuestra mejor opción es la línea que pasa por el incompleto proyecto Gateway. Un pequeño equipo bajo el mando de un antiguo ingeniero de combate, Paul Rhodes, ha ido a hacerlo. Aún no han vuelto y no nos reciben. Asegura la electricidad y recupera Rhodes en ese orden. Uno es importante, el otro vital. Vale, pues vamos directamente hacia allá, hacia el metro. Vamos a empezar esta misión que activa el ala... El ala... Eh... De tecnología. Pero mientras voy a saludar a cuatro de vosotros. Un saludo para Pato. ¡Eh! ¡Qué bien! Ah, que hay movida ahí adelante. Espera, 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 espera. Voy a ayudar, voy a ayudar. Mierda, este arma no vale para esto. Vamos a acercarnos. Uno menos. Vale, vamos a seguir por aquí. Este está a punto de caer. Antes lo digo antes pasado. Vale. Estos también han caído. Vamos a hacer un barrido. Vale, ahí hay uno. Listo. Creo que esto está... Limpio. Tendría un final muy distinto. Claro, de hecho, tu compañero ha quedado en el suelo tirado. De hecho, está muerto por aquí. Ahí. Ahí está muerto, tío. Lo siento. Bueno, voy a seguir con lo que estaba, que era saludando a tres de vosotros. Un saludo para Patu Periano, a Ale García y a Miquel Ángel Flores Martínez. Un saludo a los tres. Gracias por dejar comentarios. Y vamos a seguir en esta... Espero que no acabemos mal. ¿Veis, Peña? Creo que aquí no me encuentro con nadie. ¿Eh? Eh. El Cera estaba usando las instalaciones como fosa común, lo que explica la presencia de los cleaners. Evita el contacto si puedes, pero haz lo que debas para que Rhodes nos consiga la electricidad. Si sigue vivo, claro. Vale. Venga, vamos a ello. A ver qué tal. Vale. Vale, hay que bajar abajo por lo que veo. Vale. Ojito, eh. Me quedan muy pocas balas, eh. Un pequeño problema. Va a explotar. Y... ¡Pum! Vale. Vamos a bajar poquito a poco. Vale. Uno que arde. Ah, no se ha quemado. Vale. 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 Viene uno por aquí. Qué cabrones. Cómo van... Rotando, eh. Listo. Fuera de servicio. Vale. Viene otro, eh. Ahí viene. Listo. Tengo muy pocas balas. Tengo muy pocas balas. Eso es un problema, eh. Un problema muy serio. Tengo que mirar si hay más balas por aquí. Pero no tiene pinta. Advertencia. Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. Ahora vienen con escudos, por lo que veo, eh. Sí, puedo contigo. Vale. Por lo que parece no hay nadie más. Un poquito. Dicen que Rhodes es un poco impredecible. ¿Qué es? Tiene las habilidades que necesitamos, pero es algo... excéntrico. O en otras palabras, un capullo paranoico. ¿Qué coño es esto? Vale. Si os fijáis, hay uno en cada lado. ¡Boom! Explosión de bicho. Listo. Listo. Vale. Hay otro allá delante, que no lo había visto. Listo. Y a volar. No, no. Si yo te dejo correr. Ahora, corre. Vale. Seguimos teniendo un problema. Oh, oh. Ahora, ¿cómo hacéis la oportunidad? Vamos a hacer un barrido, para localizar a la peña. Vamos a ocuparlo. ¡Adelante con el AP del maldito trabajo! Vale. Tengo que ir milimetrando las balas, si es que quiero sobrevivir. Mira, este se ha quedado aquí en plan... Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Donde poder coger balas, macho. Está la cosa jodida, 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 con el tema de la munición. Vale. Vale. Hay como munición, pero yo no sé si es arriba. Vale. Aquí hay... El resto ya no hay nada. Hmm... Despacito. Vale. Mirad, aquí podemos reabastecernos. Esto nos va a venir que ni que lados. Vale. Me voy a gastar uno de estos. Perfecto. Vale. ¿Lo tenemos todo? Lo tenemos todo. ¿Aquí hay algo más? No. Aquí hay algo más. Mirad, aquí hay algo más. Vale. Esto no sé lo que es. Que no lo puedo coger. Pero bueno, vamos a seguir para abajo, que es lo que nos interesa. El abastecimiento. Vale. Parece que no viene nadie. Tenemos información sobre varios equipos de cleaners en el lugar. Quieren calcinar la infección junto con cualquiera que intente detenerlos. Ten cuidado. Vamos a hacer un barrido. Vale, viene Peña. Eso es importante. Mirad, si os fijáis, podemos hacer una cosa. Y es, en vez de ponernos a disparar como un loco, podemos esperar a que vengan hasta aquí. Y ese barril hará el resto. No lo tengo muy claro tampoco, eh. Voy a decirlo que no lo tengo muy claro. Pero... Ahora es el momento. Listo. Listo. Ya está. Listo. Vale. Poquito a poco, eh. No tenemos prisa por acabar la misión. Ostia. Aquí queman cuervos. Zona contaminada. Filtro necesario y humo. Vale. No pasa nada. Vamos a seguir avanzando. Por lo que parece hay que ir por ese túnel. Mirar como mola. Brutal, eh. Brutal. Vale. Por aquí no hay nada. Vamos a mirar por si acaso. Vale. Esto está cerrado también. Nada. Vamos a ir por aquí. Consigue entrar en la morgue. Alcanza el terminal de relé. Complicado, eh. El proyecto estaba pensado como una extensión del sistema de metro. No llegaron a terminarlo antes de la gripe del dólar. Claro que las obras de Nueva York siempre se lo toman con calma. Flipante, eh. Vale. Vamos a hacer un barrio. Activa el relé de potencia. Que el relé de potencia no sé ni dónde está. Vale. El tiriano ahí. Admiración. Vale. Vamos a activarlo. Confirmado. Red eléctrica local activada. Quien haya encendido la luz o eres de la JTF o te has perdido como un cabrón. En cualquier caso, gracias. Aquí Feilau entrando en el canal. Vamos a ayudarle, Rose. Al de ahí abajo. Ve a la sala del relé secundario. Y cuando veas cadáveres, ponte la máscara y rápido. Si no quieres morir. Vale, hay que ir por aquí. Cuidado, eh. Despacito. No hay prisa. Aviso. Entrando en una zona contaminada. Despacito que no tenemos prisa. Vale, aquí tenemos algo que pillar. Vale. Un refresco. Mirad cuántos cadáveres hay. Flipante, eh. Mola un montón los escenarios. Un montón. Vale. Con cuidado. Está abandonando la zona contaminada. Vale. Si os fijáis, hay gente. Vamos a ver cuánta peña hay aquí. Cuatro amenazas. Vale. Hay dos arriba. Y una abajo. Una arriba. Vale. Hay tres arriba. Tres arriba. Bueno, pues es momento de empezar con el salseo, ¿no? Me han dicho. Mira, si le doy aquí. No sé si me afecta, pero estoy en el borde. Listo. Vale. Con cuidado, eh. Que aquí jugamos con fuego. Nunca mejor dicho. Vale. Vamos a ver si por aquí hay algo. ¿Aquí hay algo? No. ¿Dónde está el relé secundario? A ver. Sorpréndeme. Vale. Relé energético. ¡Ah, mierda! Voy a necesitar más de lo que tengo para esto. Si eres capaz de hacer lo que digo, voy a necesitar tu ayuda. Podemos hacer lo que sea que necesite. Bien. Porque necesito que cambiéis las cajas de unos relés. Vale. Con cuidado. Vale. Vamos a mirar por aquí antes de irme. A ver si tenemos algo. No. Esos son destornilladores. Vale. Por aquí no hay nada. Y se puede subir. Y punto. Vale. Pues vamos a seguir por aquí. A ver qué conseguimos. Con paciencia. Y buenos alimentos. Mira, esta es la parte esa que hemos visto desde el otro lado. Y ahora cruzamos por aquí para arriba. Que es que se ve flipante, eh. Ah, no. Esto no hemos estado antes. No hemos estado antes. Mirar todos los... Los atahúes con la bandera americana, eh. Vale. Y peña. Vamos a hacer un barrido. Vale. Tres amenazas. Vale. Hay uno abajo. Y dos arriba. Vale. Los dos tienen escudos los de arriba. ¿Y el de abajo tiene algo? El de abajo tiene un lanzallamas. Vale. Las llamas son la única forma. La única. Uy. Vienen para acá, eh. Viene. Se acabó. Se acabó. Vale. Veo una persona. Al menos de momento. Vale. No viene nadie más. Bueno, es una buena noticia. Dentro de lo habito. De lo habito. Vale. Vamos a seguir por aquí. Despacito. Que no. Tenemos prisa. Vale. Por aquí. Vamos a mirar a ver si vemos algo. No, por aquí no hay nada. Y por aquí tampoco. Pues nada. Me dicen que... Ojito. Que por aquí. Vale. Parece... Vamos. Ojito, eh. Ojito. Enemios dirigiéndose a tu posición. Oh, oh. Gua, 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 gua. Vamos ahora a hacer un barrido. Vale, hay otro, eh. ¿Se ha tirado? Vale. Vale, vale, vale. Que se quemen, que se quemen. Vale. Vale, está todo operativo. Tensión máxima hoy. En el vídeo de hoy. Vale. Esto lo podemos pillar. ¿Vamos a pillar algo de aquí? No. Vale, esto sí. Ya lo tenemos. Vale. Pillamos munición que nos interesa. Y con mucho cuidado. Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. Vale. Hay una cosa que hasta ahora no he utilizado. Está entrando en una zona contaminada. Que es como una especie de granada explosiva que la lanzas y explota. Vale. Vale. Miren más, eh. Mierda. Gua. Es que no puedo apuntar con las barras. Es que no puedo apuntar con las barras. Oh, oh. No. Cromant, corre. Tengo. Abandonando la zona contaminada. Vale. Joder, con la tontería de poner la Q. Vale, vamos a recargar. Ha sido un fate de los míos, de estos que me gustan a mí. ¿Vale? ¿Y el otro dónde está? A ver. Vale, está abajo. Listo. Fuera de servicio. Vale, tranquilidad. Al menos hasta aquí. Vale, me marcan las... ¿Vale? ¿Qué llamo? No, no. Vale, no hay nada. Vamos a seguir. Por aquí, despacito, sin prisa. Oh, oh. Vale. Vienen un montón. No puedo hacer el barrido todavía. A ver, ¿cuántos hay? Sorpréndeme. Cuatro. Hostia, no ha tirado al lado. Viene otro, ¿eh? Esta sí duele. Joder, me está destrozando de al lado, ¿eh? Vale. Y... Y a volar. Perfecto, uno menos. Y ahora me queda este. Listo. Listo. Vale, se supone que con el tabulador debería de dar con el arma. Pero yo no sé por qué no lo hace de vez en cuando, macho. Vale, vamos a recargar. ¡Hostia! Qué susto me ha pegado. Vale. Vaya tela. Está la cosa tensa, ¿eh? Uf, este sitio no me mola nada. No sé por qué me da, que al pillar esto me van a hacer un lío en toda regla. A ver. Sorpréndeme. Entiendo que hay que llevarlo hasta aquí. Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. Vale. ¡Ojito, eh! Tíralo tú, personaje. Vale. No sé por qué me da que según lo coja, me va a volver a asaltar. No sé cómo se deja en realidad este trasto. A ver, ¿dónde están? Mira, mira, mira cómo viene. ¡Venga, ven! Pues eres tonto, tío. Venga, vamos a seguir empujándolo. Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. ¡Hostia! Uy, en la cara. Esto se va poniendo complicado, señores. Vale. Sería de agradecer que me dejaran coger... Ah, vale. Que puedo ir cambiando. O sea, puedo soltarlo. Con solo darle al... A la uno. Esas cosas no me las explican. ¿Se callan? Venga, que nos vamos a encontrar a cuatro aquí, ahora. Y si no al tiempo. ¿Listo? Claro que sí. Activa el relé de potencia. Bien. Espero que puedas ver en la oscuridad. Porque necesito que vayas a la sala de control para acabar con esto. Vale. Vamos a reabastecernos. Bueno, pues no nos queda mucho. Madre mía. Yo solo digo que esto... Es horrible. Porque ya lo jugué en la beta. Vamos a escuchar. Él está ahí, por si no lo veis. Adelante. Yo te aviso. Se va a oscurecer mucho y muy rápido. No puedo enviar la electricidad a la base a menos que lo reinicie. Así que... Va a estar todo apagado un minuto. Nos quedamos sin luz. La hostia. Han cogido los mejores generadores que hay. Imagino que alguien del gobierno aprendió algo con Sandy. Porque estos mamones pueden aguantar lo que les eches. Va a costar retocarlos, pero igual hay suerte. Vamos. Mira por donde funciona. Parece que funcionan las baterías. Advertencia. Zona de no reaparición. Vamos a ver dónde están. Ahí vienen. Zona complicada, eh. Ya os lo digo. No sé si voy a conseguirla la primera. No hay prisa. Siguiente es que van a salir. ¿Más cabrones de estos? ¿En serio? Cómo me gusta la emoción, eh. ¡Ojito! ¡Ojito! Listo. Más. Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. ¡Ojito, eh! Uno menos. Vamos a por ese. Que es nivel 6, como yo. Listo. Falta el otro. Mierda, no puedo apuntar. Dime, que lo que baja por el ascensor son hombres tuyos. Vale. No, no son hombres míos. Ya os lo digo. No tenemos a nadie más en la zona. No es un hombre mío. Entonces son cleaners y yo estoy jodido. Pues aguanta. Como hacemos todos. Vale. Ahora viene un boss. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Corre, croman! ¡Corre, croman! ¡Corre! ¡Corre! Mirad, mirad. Ahí hay un barril. Mierda, no le ha hecho nada. Fijaros la brutalidad del cazarro que tiene encima, eh. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Mierda. ¡Corre, croman! ¡Mierda! ¡No! ¿Por dónde va? ¡Corre, croman, corre! ¡Por tu tacis, corre! ¡Vete para el otro lado! ¡Corre, croman! ¡Corre, croman! ¡Corre, croman! ¡Joder! ¡Corre! ¡No! ¡Uf! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya está! El sistema está limpio El panel está en verde Y tenemos electricidad suficiente Para iluminar esto Como Las Vegas Vale, 34-34 Voy a retirarlo todo Para que nadie venga luego A jodernos la marrana No puedes ayudarme con eso Así que puedes ir yendo a la superficie Te sigo en cuanto acabe Mis últimas palabras A ver No, este, ¿eh? Joder Y yo solo, chavales Y yo solo No me quiero fiar mucho De lo que puedo encontrarme Debería recargar Vamos a recargar Por si acaso Vale, vamos a ir a A lo que es a nuestra base ¿Y dónde está nuestra base? Aquí Así que venga Tengo unas ganas de llegar a casa Que no lo podéis imaginar Bueno, pues ya hemos llegado a la base Vamos a activar el ala de tecnología Que como veis lo tenemos aquí Y tengo que hablar con un tal Paul Que no está Pero yo voy a hablar con él Así Activamos la sala de control Bien Este nuevo instrumental Podría darle la vuelta a la tortilla Bien hecho Y la calefacción central Si es que me deja ¿Me dejas? Y la calefacción central Vale, con esto Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Le podéis dar siempre un like Como sabéis Podéis suscribiros Si queréis más de división Y nos vemos en el próximo vídeo Salvando la ciudad De esta infección nefasta Un saludo Y a disfrutar Chao